¿Qué tal Isabela y amigos de Enlace México? Hoy día del amor y la amistad seamos amigables con el planeta. Debemos transformar nuestros hábitos de consumo a tomar conciencia con los papeles que utilizamos para elaborar o arreglar los regalos o presentes que les damos a nuestros amigos o seres queridos. De preferencia, no los envuelvas o usa papel reciclado. Para evitar la tala de árboles, el consumo de energía eléctrica y el agua para elaborar el papel virgen. Las bolsas, moños, papel celofán, las cintas adheribles son elaborados a partir de madera, algodón o polipropileno, un derivado del petróleo y que deja una huella con un grave impacto al medio ambiente. Por ejemplo, ¿sabías que la naturaleza tarda en degradar estos residuos cientos de años? En México se generan más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos. Para que te des una idea, sería el volumen equivalente a 175 veces el de la pirámide del sol de Titihuata y de las cuales solo se recicla apenas el 10%. De igual manera, los envases y embalajes que se generan en esta fecha y que tiramos saturando nuestros rellenos sanitarios sin darles la posibilidad de reciclar, restaurar o reutilizar. Por eso, hoy celebra el Día de San Valentín de manera ecológica, es decir, con una baja huella de carbono y con una experiencia significativa, innovadora y creativa. Por ejemplo, no hay más romántico que un ramo de flores. Puede ser más sostenible si estas son locales o qué mejor, regalar una planta o un árbol, si es que tienes un espacio para sembrarlo. Si no cuentas con este, puedes tener una buena opción a Tridum, una plataforma que te permite sembrar un árbol con solo un clic. Si lo tuyo es la comida, opta por ir a restaurantes ecológicos o puedes organizar un picnic para una cena romántica con alimentos orgánicos. En fin, podemos hacer cientos de ideas, accesorios, maquillajes, gadgets ecológicos, regala vida. El Día de los Enamorados puede ser una experiencia sostenible. Aún estamos a tiempo de demostrar el amor que le tenemos a nuestro hogar, el planeta Tierra. Feliz 14 de febrero a todos. Muy buenas noches.